El campus, cuando lo conocí, es muy bonito, tiene todo el equipamiento, y descubrí que para Biología Marina tienen el campo de investigación en Quintay. Cuando lo fui a visitar, me quedé impresionado porque era muy bonito y tenían todo. Esta universidad me ofrece todo lo que yo quiero, porque yo quiero terminar estudiando en Australia, sacar posgrado de Biotecnología en Biología Marina también, y ver cómo funciona aquí esta universidad de todas las posibilidades.